No salen pastores que no creen en Dios, pero están oyendo hablar de Dios, pero viven en una iglesia, y ¿qué es lo que pasa? Que ellos no conocen a Dios. Es duro decir que Job no conocía a Dios. Es difícil un hombre que hacía lo que hacía y que usted diga que no conocía a Dios. Bueno, porque estaba funcionando de acuerdo a la información que tenía. Él estaba haciendo todo lo que religiosamente él conocía de Dios. ¿A Dios le gusta que le hagan ofrendas? Vamos a hacer ofrendas. ¿A Dios le gusta que oren y que ha dado en su nombre? Vamos a orar y alabar en su nombre. Y él estaba haciendo todo lo que ellos querían, o todo lo que él entendía que Dios quería que hicieran. Entonces, a partir de esa información, él está sirviendo a Dios. Un Dios teórico. Un Dios virtual. Y es el problema que tiene muchísima gente de este tiempo. No está sirviendo a un Dios por una experiencia que ha tenido. Le está sirviendo a Dios porque alguien le contó. Mira, hay horas y la gente se salva. Entonces voy para la iglesia para que me salva. Amado Dios. Hay horas y la miseria se va. Y usted alcanza prosperidad económica. Yo voy a la iglesia porque yo quiero que Dios me bendiga. Yo tengo un hijo drogadicto. Y el único que lo puede librar es Dios. Ah, pues yo voy a entrar a la iglesia para que Dios lo libre. Está bien. La decisión está bien tomada. Pero hay algo más. Usted no debe quedarse ahí con esa información. Usted debe probar lo que le están diciendo. Usted debe practicar eso. Eso le faltaba a Job. Job creía correctamente. Pero no tenía experiencia con Dios. Conocía a un Dios de papel. Conocía a un Dios de periódico. Un Dios de revista. Un Dios de internet. Un Dios de computadora. No. El Dios de nosotros. Es real. Es poderoso. Es efectivo. Y está funcionando. Por eso cuando el tornillo se le apretó a Job. La cosa fue difícil. Se le puso difícil a Job. Cuando él ve que todas las puertas se le hayan cerrado. Póngase usted en el momento de Job. Sin nada de nada. Y enfermo. Y la historia dice que vinieron los amigos a burlarse de él. Tan justo que tú eras. Tanto que te afagabas por Dios. Es como cuando un creyente cae preso. Oh. ¿Y dónde está tu Dios? Cuando un creyente está enfermo. O le detectan una enfermedad rara. Y dice. Los amigos vienen. En vez de consolarlo. Oh. Pues yo creía que tú no te enfermabas. O tú no le sirves a Dios. ¿Y dónde está tu Dios? Hay veces que estamos en la iglesia. Y estamos en la iglesia porque alguien nos ha dicho. O porque la familia va a la iglesia. O porque le tenemos miedo al infierno. Hay mucha gente que está en la iglesia porque le tiene miedo al infierno. A la iglesia no se debe venir por miedo. Sino por amor. Amén. Por amor. Amar a Dios. Aprendamos a amar a Dios. Por eso el corito decía. Hoy más que nunca Señor yo te amo. Hoy más que nunca Señor te necesito.